La Facultad de Ingeniería abre sus puertas a la comunidad, mostrando todas las actividades que se llevan en sus departamentos académicos, institutos de investigación, sus productos, sus procedimientos. Una muestra itinerante, una muestra donde vamos a definir todo lo que realmente se hace en nuestra facultad, en todos los ámbitos de trabajo, tanto académicos, de investigación, como así también lo que llevan adelante el personal no docente, nuestros alumnos, con la intervención de las asociaciones estudiantiles, el centro de estudiantes. Todo en conjunto hemos congregado la comunidad de ingeniería para que podamos mostrar a la comunidad sanjuanina que esa era la intención abierta totalmente a que nos conozcan por dentro, nos conozcan qué realmente se lleva adelante y dónde hacen sus estudios los alumnos que están en este momento cursando y por qué no aquellos que pueden llegar a motivarse para poder llegar a elegir nuestra carrera de ingeniería. Es una conjunción de actividades que es lo que debe ser la universidad, una integración entre comunidad y ciencia y tecnología. Así que bueno, muy contento de estar no solo en la Facultad de Ingeniería, sino en mi departamento de Ingeniería de Minas, en este hermoso museo que hay piezas tan antiguas que las trajo Sarmiento en 1864. Así que bueno, esto si bien no está muy difundido y creo que debemos hacer más, pero bueno, muy contentos de estar en esta apertura donde la sociedad puede apreciar lo que es el sistema universitario público y gratuito al cual debemos defender permanentemente. Gracias. Gracias.